muy buenas a todos comenzamos con un nuevo vídeo de fifa mobile en esta oportunidad te traigo un top 5 de los mejores mediocampista derecho md del juego actuales y algunos lamentablemente ya no se pueden conseguir pero lo que buscamos es ver cuál es el mejor md así que dicho esto comenzamos puesto número 5 tenemos a un jugador que acaba de salir hace poco en el equipo de la semana de general 86 entra en el top el armenio mikitarian jugador del arsena el cual cuenta con unas estadísticas bastante buenas se lo puede conseguir en el mercado alrededor de un millón 500 mil monedas y casi dos millones de monedas depende lo apurado que estés y depende si lo necesitas rápido vemos un poquito sus estadísticas el cual cuenta con 93 de ritmo 86 de tiro 92 de agilidad hay que tener en cuenta que cuenta con el refuerzo de habilidad el cual le proporciona más velocidad vamos a ver un poquito más detallados sus atributos el cual también muy buenos atributos 95 de velocidad 96 de regalte 86 de finalización 90 de potencia de tiro unos 91 de posicionamiento y de concentración al igual que 90 de reacciones la verdad muy pero muy buenas estadísticas de esta carta lo vamos a subir a general 90 y lo comparamos con otro jugador que también podría haber entrado en el top en esta ocasión será cuadrado jugador de la juventus en la posición de mediocampista derecho vemos que en velocidad el colombiano es un poquito más rápido pero a la hora de definir el armenio es mucho mejor como así también en pase y en los atributos que tienen que ver con la agilidad es una buena carta a tener en cuenta si buscamos un mediocampista no te voy a decir que sea el más barato pero te podría decir que te va a dar un rendimiento bastante bueno así que este militarán entra en el top 5 si llegamos a los 200 me gusta subo lo antes posible el siguiente top así que si te gusta este contenido apoyarlo con mucho amor en la descripción te dejaré una votación para que puedas votar la siguiente posición puesto número 4 tenemos a un jugador de nigeria que cuenta con una carta icono en el juego ocupa el puesto número 5 yayay o kocha no es el mejor md del juego pero tiene ganado este lugar ya que si lo tenés en tu equipo te va a dar un rendimiento bárbaro ya que es un jugador bastante rápido es ágil y tiene una buena definición vemos que su carta de 86 arranca con 91 de velocidad 86 de tiro 83 de pase y 91 de agilidad lo vamos a subir a general 90 y lo vamos a comparar con mi guitariano vemos que o kocha cuenta con mejores estadísticas le gana ampliamente en lo que tiene que ver a los atributos al armenio la verdad que la carta de kocha es bastante mejor podríamos decir que a pesar de todo ambos tienen buenas estadísticas y ambas están bastante equilibradas en velocidad están parejos en tiro kocha le saca mucha diferencia al igual que en regate en físico es un poquito mejor el armenio pero en los demás atributos el nigeriano lo supera claramente por lo tanto esto kocha es una muy buena opción si queremos armar un equipo full icono ya que tendrá un rendimiento bárbaro puesto número 3 tenemos a un jugador francés que a muchos le salió tuvieron la verdad que muchos tuvieron la suerte de poder sacarlo en sobres ocupa esta posición jugador de los ángeles galaxy romay alessandrini el cual salió en el evento helada de invierno no iba a agregar a este jugador pero es uno de los mejores por lo tanto no podría estar fuera de este top vemos un poquito sus estadísticas el cual cuenta con 99 de velocidad 85 de tiro y unos 87 de agilidad lo vamos a subir a general 90 y lo vamos a comparar con kocha vemos claramente que el jugador francés es rapidísimo sacándole hasta 10 puntos de diferencia con lo que tiene que ver con la velocidad luego en finalización y en tiro ambos jugadores están bastante equilibrados en regate o kocha lo supera pero no abultadamente aunque éste alessandrini llega a unos 94 de agilidad tengamos en cuenta que la carta de kocha llega a 97 así que la verdad que tres puntitos de agilidad no es tanta la diferencia a mi parecer el jugador francés es mucho mejor ya que cuenta con mayor velocidad y tiene un poquito más de físico por lo que se gana este tercer lugar el jugador francés alessandrini puesto número 2 subiéndose al podio y ocupando el puesto número 2 tenemos al pelado de robin en su versión toti con una carta de general 86 su precio en el mercado ronda arriba de los 2 millones de monedas aproximadamente sus estadísticas están bastante equilibradas con 91 de velocidad 90 de tiro y 92 de agilidad luego en pase y en físico no tiene tan buenas estadísticas en estos atributos pero no son tan malos lo vamos a subir a general 90 y lo vamos a comparar con alessandrini vemos claramente que el jugador francés es un poco más rápido sacándole también hasta 10 puntos de diferencia en lo que tiene que ver con la velocidad luego en aceleración le saca alrededor de 8 puntitos pero en finalización el jugador holandés es bastante mejor sacándole hasta 4 y 6 puntos de diferencia al jugador francés luego en tiro fuerte la verdad ambos jugadores también en posicionamiento es un poquito mejor roben con 94 en regate el pela es mucho mejor en físico el pelado es un poquito un poquito más fuerte ambas cartas están bastante bastante buenas están un poquito equilibradas pero se nota la diferencia entre atributos del puesto número 1 y el puesto número 2 lo bueno de esta carta de roben es que aún la puedes comprar porque se encuentra en el mercado ya como te dije su precio ronda alrededor de las 2 millones y casi 3 millones de monedas y que más o menos ronda ese precio arriba de todos tenemos a la máquina al corre camino de garrick bay con su carta de general 91 la cual salió en el evento de rivales de liga por el momento es la mejor carta en esta posición aquellos que lograron sacarlo estarán de acuerdo conmigo porque la verdad que su rendimiento es espectacular llegando a ser un poquito mejor que leo messi delantero te digo un poquito ya que garrick bay siempre arranca del lado derecho del juego y te diría que quizás es un poquito más fácil superar a los defensas vemos un poquito sus estadísticas en este caso esta carta de garrick bay está mejorada lo mejoré un puntito y además cuenta con refuerzo de habilidad por lo tanto sus números no serán realmente lo que llega a tener en general 91 pero podemos llegar a ver que llega a tener 113 de berritmo 103 de tiro 101 de agilidad y unos 94 de pase vamos a compararlo ahora con la carta de roben vemos que el pela le da pelea a este garrick bay aunque en velocidad el galés cuenta con ese te podría decir que tiene un cohete en el culo bastante pero bastante rápido este garrick bay sacándole mucha diferencia en velocidad al jugador que se encuentra en el puesto número 2 en finalización ambos tienen buenas estadísticas en pase es un poquito mejor el galés y en atributos relacionados a la agilidad el holandés es un poco mejor pero esos 87 de fuerza hacen que este garrick bay sea la carta más chetada en esta posición aunque hay que admitir que el pela es una gran alternativa para mejorar nuestro equipo con un mediocampista derecho que dará un rendimiento espectacular te podría decir que el puesto número 1 y el puesto número 2 ambas cartas podrían haber estado si no hubiera puesto a garrick bay hubiera sido robé quien ocupe el puesto de un número 1 pero me parece que no podía dejar afuera a al galés ya que su carta está bastante chetada y iba a haber mucha gente que me iba a decir pone a garrick bay si llegamos a los 200 me gusta subo lo antes posible el siguiente top espero que te haya gustado el vídeo deja tu me gusta compartirlo en las redes sociales así me ayudas un poquito más a crecer en el canal deja un comentario diciéndome qué te pareció vota la siguiente posición que te voy a dejar la votación en la descripción y recordar que si llegamos a los 200 me gusta subo lo antes posible el siguiente top 5 así que dicho esto gente hasta la próxima no no